Con esta hermosa cumbia Vamos a bailar República Sondera TV Vamos a bailar esta cumbia dedicada a las mujeres guapas Se llama Los Ojitos Negros ¡Vamos a bailar! ¡Y se agotan por el suero! ¡Y se agotan por el suero! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Ah! ¡Ojitos negros! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Con tres, con tres! ¡Porque para morir no es cumbia! ¡Sabroso! ¡Y se agotan por el suero! ¡Cum, cum, cum! ¡Se llama Los Ojitos Negros! ¡Cum, cum, cum! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Con cumbia! ¡Con cumbia, que baila el sonido de PAULIE! ¡Coercamos a ver a la cumbia! ¡Ojitos negros! ¡Y los cumbia! ¿Qué, qué, 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 quéité? ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Qué sábugia! ¡Quiero qué! ¡Sabor! ¡Que para morir no es cívon! ¡Paraي más a veneno! ¡La bichón! ¡Aquí presentes con cumbia! Comenzar Que tú Samos Para la mano de Chichacha Hasta puerta Seis de mañana nos vemos Los poderosos rubos Que los saluden bien y bien Estoy muriendo Por tu amor Que chocas Para me chica Con mi amena Comenzar Tus ojos negros Pero que si cuando me diste amor Como la baila mi chica Mi chica y los culpas Aparte de guapa chuela ¿Qué más? Para me chica Con mi amena El primo poderoso Que ahora estoy muriendo Chirponcito y angelito De la noche Happy TV Corazón de Google TV La travesa, cariño y su amor El pato La cruz y marzo Contista Sabrosos Comenzar Así El sacro Danny Nemo Morales con granín y montragón orejas Panos Gasper Toda la mano de peñajos de escala Los que sabrosos de zamba Cumbia 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 Escucha el tambor Vienen los tambores Cumbia Dice Sombroso Para que baila mi chavo Banda Y su esposa Danny Ellos son parte de la que manda Y es Marfilia poderosa Puro famoso Cumbia Cumbia Que baila mi bella Jarencita Jarencita Chopultepe Vélez Con granos De pancitas TV Y su picador El famoso Cumbia 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 Para la famosa Chocote Y loоту Cumbia 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 Y puro mega latino Esa noche parallera y saballera es el amado Y los amigos de mi vieja Ahí vienen historias Para los vecinos de los primos tres que usan Sabrazo En mi 46 cuando se puebla La hermosa Riesla Para la hermosa Cheli La hermosa Liz El Mario de la Chupota En mi 46 cuando me diste amor Y los amigos de mi querida Ahí viene la playera para mi Adi Que ahora me estoy muriendo de amor Un año en los cruzados Para Chabel y Ladrilla y Nieves Y toda la banda con el famoso De sus ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Ah me dio mar Sabroso Mira mi Omar El paso de la chaquetita Tiene el guitarrazo El Omar Tiene el guitarrazo Guitarrazo Rozo ¿Cómo te sabes? ¡Órale güero! ¡Jumbia! ¡Jumbia papá! Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Sabroso El güero y el DJ Cris ¡Jumbia! M.P. del barrio Pino ¡Jumbia! 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 La famia De pato de las pancitas La bella carencita De derecha puente a feo En mis cumpleaños De parte de pancitas Y su picayelo el famoso Jumbia en tu sol ¡Jumbia! Pura de mi corazón ¡Jumbia! La culpa es de sus ojitos Para mi beba solidera La hermosa bela y que acabó Mi chica cumbia ¡Jumbia! ¡Jumbia! El frijol La pura humana Y la rubia Me beba solidera En mi corazón Para las babis De mamis Y mi bella yos La bella yaz La bella Dali Siempre vamos ¡Jumbia! ¡Jumbia! Te van a regañar muñeco Comarse Sabroso Donde te empezaron a chorraja de cumbia Para que se se va a chorrar de allá Se ven en el dorito el espíritu Hasta el cielo El árbol y el lejo Y una estrequita Para Luis y la pequería en los tráqueos La bella, la quesita, el camaleón Las caminas en el sector Hoy te van a dormir a los trailers Tomar El el anaranjado Se va Este está más chingón Falca en el pasita Se va Y la maestra Y mi amor El tanque y todos los chingos República Sonidera TV El gato y en la cana Arizona y en la cana Maracuna y en la cana El y el de la cana La cana La cana La cana